Ya tenemos suficiente vacuna aquí en la unidad, empezamos a vacunar desde el mes anterior e invitamos a toda la población derechaviente a que venga a vacunarse de seis meses de edad en adelante. Sobre todo también los grupos de riesgo, los pacientes menos de cinco años, mayores de 60 años, mujeres embarazadas, es muy importante que la mujer embarazada esté consciente y se aplica también la vacuna anti-influenza, porque no solamente la previene a ella de la influenza, sino también la previene al bebé al momento de nacimiento y hasta seis meses después del nacimiento. Entonces es muy importante también que todos los derechavientes que tengamos estén protegidos, sobre todo previendo más las cosas. Somos una unidad de primer nivel que nuestra principal función es prevenir todas las enfermedades que pudiera haber, entonces es muy importante que toda la gente esté consciente y se venga a vacunar. Bueno, están mandándonos habitualmente remesas cada semana, todo va de acuerdo a la demanda que vayamos teniendo. Ahorita tenemos en existencia seis mil vacunas en la unidad, entonces hay suficiente vacuna para toda la gente que esté viniendo. Conforme se vaya aplicando, nos van a estar mandando cada semana, cada semana, para toda la población. No, en todas las unidades tienen la vacuna anti-influenza, también en el 81 manejan la vacuna anti-influenza. Estas son las unidades que tenemos aquí en Urapa, que también vaya una invitación también para que acudan los derechavientes del 81, para que también allá se esté aplicando la vacuna anti-influenza. Que, como ya decíamos, se protege contra tres tipos de virus, contra el H1N1, H3N2 y contra el tipo B. Y tiene mínimos efectos secundarios, prácticamente no tiene efectos secundarios como anteriormente provocaba la vacuna, alguna vacuna que se llevó a poner. Pero ahorita sí ya no tiene prácticamente efectos secundarios, la vacuna es muy aceptable por el ser humano. Prácticamente la vacuna, como les comentaba, ya no tiene efectos secundarios. Digo, no pasa, pues, obviamente un piquetito, pero es lo mínimo que se puede sentir, o sea, prácticamente no hay efectos secundarios. Y sí, le digo a toda la población derechaviente que se venga a vacunar. Digo, no hay efectos secundarios como por sí en el ente con otro tipo de vacunas. Los pasos de seguir puede ser que llegue directamente con la enfermera. En cada consultorio tiene una enfermera a un lado, que ella se encarga de hacer sus APIS, una atención primaria integral, que ella se encarga de hacer todas las acciones preventivas, entre ellas la aplicación de la vacuna anti-influenza. Y ya aprovechando también, pues, si no tiene su detección de diabetes anual, se le hace su detección de colesterol. Si no tiene algunas otras vacunas que sea aplicada, pues, también se aprovecha para que también se le aplique. CDN